¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. Y si es así, ya sabes, Kofi, regálame lo que es el super like, porque ya sabes que este juego está, pero sí, de rechupete. ¡Uh, uh, uh! Así es de que, pues bueno, Kofi, comenzamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, que me he dado cuenta, me he dado cuenta, wey, que de la manera que podemos... De la manera... ¡Nani! Ok, de la manera... Perdón, es que el mouse desapareció, compis, de repente. Pero bueno, me he dado cuenta, wey, me he dado cuenta que la manera en que podemos guardar el juego es durmiendo. Bueno, eso quiero yo creer, que es durmiendo. Entonces, pues bueno, aquí estamos donde lo dejamos anteriormente, ¿vale? Estamos donde lo dejamos anteriormente. Y bueno, seguimos recogiendo lo que son las cositas que nos vamos encontrando. Ya sea bien por lo que es nuestro camino. Ok, perfecto. Eh, pedernal, ok. Madera vieja. Creo que esto, no lo bueno, lo estamos tomando otra vez de nuevo, ¿vale? Eh, obtener carbón, perfecto, wey. Y creo que lo estamos obteniendo otra vez de nuevo. Ya que al parecer, bueno, tenemos que volverlo a recolectar desde donde nos quedamos. Entonces, eh, dice que... Ok, 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 dice crear... Yuca cocinada. La yuca es comida sustanciosa. Pero debes cocinarla antes. Ok. Eh, requiere una fogata. Pues de hecho nos estamos muriendo de hambre, wey, de hecho. Igual no estaría de más, wey. Tenemos la yuca. Tenemos tres yuca y nada más nos pide una. Entonces, yo creo que, ¿sabes qué, wey? Vamos a crearla, wey. Y después la vamos a cocinar, wey. Vale, tenemos lo que es una, vale. Ok, 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 ok. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos al inventario. Y esto es yuca cocinada, wey. Ok. No, 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 no. Ok. No sé qué pasó. No sé qué pasó, wey, pero... Dice la yuca es una... Pero debes cocinarla antes. Tienes dos actualmente. Oh, ya entendí, wey, ya entendí, wey. Ok. Usar fogata. Sentarse. A ver, vamos a ver si la podemos cocinar, wey. Aquí en la fogata. Tenemos una... No, 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 no. No, 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 no. Espérame, 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 espérame. Ok, vale. Realmente, wey, realmente no sé qué pedo, pero... De hecho... De hecho, tenemos que comer algo, wey, porque nos estamos muriendo de hambre, wey. De hecho, wey. No, no es cierre. Ah, es que la tendencia es la mochila, wey. Ok. Tenemos las moras, wey. Dice, buen papel o con moderación. Si comes demasiado, te dará diarrea. Puta madre, wey. Ok, se supone que aquí tenemos lo que es la yuca cocinada. Una comida rica al limón. Ok. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Pues consumimos una, ¿no? Consumimos una para no moernos de hambre. No, mames, neta, wey. Nos subió nada más 75. What the fuck, men. Consumimos otra. Y además nos da hidratación, wey. Puta madre, no, bueno, wey. ¿Esto qué es? ¿Esto es alcohol? No hemos recolectado agua. What the fuck, men. Filtro de agua, wey. Ok, ok, ok. No tenemos filtro de agua. Vale, no tenemos el filtro de agua. Así es de que tenemos que buscar agua, confis. Tenemos que buscar agua, wey. Ok, tomarlo. Perfecto. Ok, a ver. Los dos. Equipo de sutura. Ok, aquí está. Mira, para llenar el frasco. Ok, perfecto, wey. Vale. Pues bueno. Oh, oh, oh. Conejo, conejo, conejo. Tenemos, de hecho, tenemos una cuerda, ¿no? De hecho, tenemos una cuerda, wey. Tenemos cuerda, wey. Sí, sí, sí. Ok, aquí ya está todo. De hecho, si mal no me equivoco, tenemos una cuerda, wey. Para poder crear una trampa. Ok, a ver, déjame ver, wey. Mira, aquí está la base de muchas trampas. A ver, vamos a ver. Creo que aquí es donde podemos. Ah, pero agua, no. Aquí no es aquí, wey. Cuchillo, arca, arco. No, wey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De hecho, tenemos en esta parte, wey. De hecho, tenemos... Por aquí había una cuerda, ¿no? Aquí está, mira. Mover nada más, wey. Oh, nada más es para mover, wey. O sea... Chingao, wey. Vale, pues hasta que no sepamos cómo poder capturar lo que son algunos conejos, vamos a poder ver qué pedo. De hecho, necesitas. Las fogatas se apagan después de algunas horas. Ok. Vale. Vamos a regresar, señores. Vamos a regresar a lo que es... Qué, wey. Oh, no mames, wey. No había dado cuenta de las cajas, wey. Cacho mojoso, wey. Ok. Ok, supongo que era eso lo que me estaba diciendo acá el... El perro y eso es lo que habíamos recogido, ¿no? De... De precisamente, wey, las... Las tareas, ¿no? Vale. Ya sabemos que ahí el perro le aventamos el palo. ¡Y cáchalo, papu! Aguanta. Y yo quiero... Oh... What? Ah, ok, ok, ok. Es que déjenme les comento, chicos, que descubrí, wey. Que con el espacio... Podemos... Que con el espacio, wey, podemos, este... Que con el espacio, wey, con la barra de espacio, podemos aventar la canoa, de hecho, wey. Ok. Vale, 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 vale. Vale. Ok, ahí está, perfecto. Vamos a ir a esta zona de aquí, wey. ¿A dónde va? No, 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 no. No. No, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo fuerza, ya no tengo. Ok. No, wey. No, 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 no. Chingada, wey. Ya valió madre, wey. Ya no podemos ir para allá, wey. Chingao, compa. A ver, vamos a ver si podemos ir para acá, wey. Es que no, wey. Está muy cabrón, wey. El poder remar a contracorriente, eh. La neta está muy cabrón. Poder remar a contracorriente, chicos. Vale, 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 vale. A ver si podemos encontrar otra cosa por acá de este lado, wey. Que no se pueda decir, wey, dónde podemos aparcar la nave. Para poder bajar, wey. Uy, wey, no mames, casi nos estrellamos, wey. Vale, 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 vale. Ok, dice que a 270 metros. Mierda, wey, no mames. No. Ok, ok, ya estamos de este lado, wey. Ya que chingale. Me recargo en la pinche pared, wey. Ok, ok. Estamos a 143 metros de este lado. Vale, perfecto. Oh, wey. Uy, no mames, wey. Yo siento que va a costar un pedo, wey. Yo siento que va a costar así como que un pedo. Mames, va a costar un pedo, wey, irnos hasta el otro lado. Dice, entrando a jardines Vincent. Una fuente de comida silvestre y agua potable, wey. Ok, agua potable. Porque si necesitamos agua potable, también necesitamos comer, eh. Necesitamos agua potable, wey. Necesitamos comer. Oh, maíz, excelente, wey. Maíz, perfecto. Más maíz. Y, wey, el maíz lo podemos, este... ¿Cómo se llama, wey? Y, wey, el maíz lo podemos... Lo podremos cocinar, chicos. Lo podremos cocinar el maíz, wey. Tarca de ceniza y trampa de caja de plana agregado a... Otra carta de caja de trampa, eh. ¿Y tú qué pedo? Búscale. Pluma, 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 pluma. Vale, tenemos una pluma. Examinar colcha. Juan Patán. Se guardaba todo para sí mismo. Se formaba sus propias opiniones. Y si los hechos le aprobaban lo contrario, menos caída. Eso es lo que ellos querían que creas. O quieren que creas. Pensaba. Nunca podía decir exactamente quiénes eran ellos. Pero, de cualquier forma, él no sería. Ok. Vale, entonces. ¿Esto qué es, wey? Retoño de árbol. Ok, perfecto. Un retoñito. Un retoñito de árbol. Vale, perfecto. Ok. ¿Ah? Investigar columpio, wey. Oh, my God. Es una maravilla que no esté hecho polvo. Ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que este columpio hizo feliz a alguien. Oh, wey. Ok, buscar. Ok. Hay sal y pedernal, wey. Vale. Tomar todo. Ya tenemos todo. Ya tenemos el inventario lleno, wey. What the fuck. Agua, 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 agua. Ok. Vamos a beber. Porque sí, de hecho, no se va. Y, de hecho, ahorita que recuerdo, wey, en el inventario. De hecho, ahorita que recuerdo, wey. Podemos usar, wey, esto para llenar agua. Porque es agua que podemos beber realmente, wey. Ahí está. ¿Qué? Nada. ¿Qué recolectar? ¿Cómo crees? Y el agua, entonces. Ah, me recargo en la pared. Bueno, ya tomamos agua, wey. ¿Qué es lo de menos, wey? Tuercas y tornillos. Excelente, wey. No, no. ¿Qué pedo, perro? Llegale, llegale. Ok, dice, nos dice el perro que abramos aquí, wey. Ok, saquear. Otro frasco. ¿Eh? ¿Qué es esa luz, wey? No mames, what the fuck. Parche de reparación. ¡Oh, nani! Se nubló por... What the fuck, me? Wey, no mames. Se nubló por completo, mamón. Y todavía está de día, wey, eh. O sea, hay que en la parte derecha superior, wey. Pueden ver, wey, que todavía supuestamente debería estar de día, wey. Cosa que no está pasando, realmente. Ok. ¿Qué, wey? ¿Qué quieres tú, cabrón? ¿Qué, wey? ¿Qué, qué quieres? A ver, wey. Ya saqueamos todo, wey. Wey, es que necesitamos comer, chicos. Necesitamos comer... Bolsa de... ¡Oh, oh, oh! Bolsa de sopo, wey. O sea, del perro, ¿no? Se acerca la lluvia. La lluvia le dijo al viento. Empuja tú, que yo a soto. Y tanto hirieron el soto que de las flores altivas, doblegadas pero vivas. Yo sentía el sufrimiento. Decía Robert Frost. Cuando se acerca la lluvia, busca refugio y espera que pase. Si te mojas, usa un refugio para encender una fogata y secarte. Espera que pase la lluvia antes de encender una fogata. A cielo abierto. La lluvia activará las flamas. Vale. Vale, 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 vale. Vente, vente, vente para acá. Vale, vamos a dormir, wey. Porque no nos queda de otra, wey. Vamos a dormir aunque nos cueste hambre. Ahorita vamos a ver qué pedo, wey. Por lo menos es que, chicos, necesitamos dormir, wey, para poder que se pare la lluvia, ven. Necesitamos dormir, wey, para que se pare la lluvia, wey, no mames. Ahora, vamos a ver, wey. Dice que no comamos muchas moras, wey, pero es que realmente necesitamos comer, wey, no mames, wey. Retoño de árboles. ¿Dónde está el maíz, wey? ¿Dónde estaba el maíz? Esto es que consumir, wey, la yuca. Ok. Intoxicación alimenticia. No, wey, neta. Nos hemos drogado, pinches. Wey, estamos intoxicación alimentaria, wey. Ok, 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 ok. A ver, podemos ver acá de este lado. Curar con penicilina y té de diente de león, wey. Vale, madre, wey. No puede ser. Nos hemos intoxicado. Por andar de malditos tragones, wey. Nos hemos intoxicado. Nah. Ok, ok, ok. Que no panda el cúnico, wey. Que no panda el cúnico, vale. Ok, ok, ok. Necesitamos tragar, wey, porque nos estamos muriendo de hambre, wey, realmente. ¿Dónde está el maldito maíz, wey? Ok. Consumir reserva. A ver, consumir. Ok. No, wey, nada más nos sube dos, wey. Dos de... No, wey, no, mami. Fuck me. Ok. Cuerda. Diente de león, wey. Más diente de león. Y si consumo de diente de león, wey, ¿creen que no? A ver, vamos a ver. Oh. Realmente, pues, no funciona, wey. Yuca. Pero es que, wey, si consumo otra de yuca cocinada, wey, nos vamos a petatear, wey. Ok, ok, ok. Ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a ver, wey. Podemos... Señal de radio, wey, ¿no? Come larvas, wey. Come diez larvas. La naturaleza salvaje no es lugar para quisquillosos. Obten tus proteínas de las golosinas que te da... Que da la madre naturaleza. Larvas, wey. Oh, sí, tenemos. Sí tenemos, wey. Tenemos aquí, wey. Ni pedo, carnales. A comer lombrices, wey. Nos intoxicamos y a comer lombrices, wey. What? No mames, wey. No podemos comer más modas porque siento que nos vamos a... Que nos van a... Que nos va a cargar la chingada, wey. La base de muchas trampas, wey. Vale. No, wey. A ver, eh... ¿Podemos crear una fogata? Creo que sí, ¿no? Antorcha. No, wey. Ok. Eh... No. Wey, no puedo crear... No, en serio, wey. No puedo... En serio no puedo crear una pinche antorcha. Una fogata, wey. Fogata. Necesitas madera vieja, yesca seca. No mames, wey. Necesitamos la yesca seca, wey. No tenemos, wey. Y ya no podemos beber agua, wey. Y la intoxicación está peor cada vez, wey. No mames. ¡Wa! ¡No mames, wey! ¡Corre! No mames, no mames, no mames. Esto no está bien, wey. No vamos bien, chicos, eh. No vamos bien, wey. What the fuck, man. Corre, fuchi, fuchi. Usted, perro. No, wey. Corre, corre. Necesitamos movernos, chicos. Necesitamos ir por esa yesca, wey. Para poder hacer... Necesitamos ir por esa yesca. Es que... Es que, wey. No sé ni cómo chingado nos vamos a curar, cofí. De verdad, wey. De verdad, no sé cómo chingado nos vamos a curar, wey. Ok, vamos aquí, wey. Igual podemos encontrar algo aquí, wey. Entrando. Estación, marina, promoción de gasolina, una mejora de balsa y un ascensor para reparaciones. No mames, wey. A ver, usar la marina. Ok. Nos cobran 10 de reparación menores, reparaciones de moneda... O reparación moderada. No, repar... Ah, nos pide tuercas, wey. Quiera lo que encontramos, ¿no? Pues sí, wey. Hay que repararla, wey. No mames, antes de que nos diera... Pues otra cosa, wey. No, pues nos pide madera vieja, no, wey. Por pedo. No, wey. No mames, wey. Gasolina, ok. Y la gasolina, ¿para qué nos podría servir en todo caso? Ok, ya llevamos gasolina, wey. Ok, y... Pues bueno, ya realmente no veo... No veo que podamos usar más cosas. Así de que, pues, mi pedo, cuando tenemos... No tenemos que ir a la pinche balsa, wey. No tenemos que ir a la pinche balsa, wey. Porque no nos queda de otra. Y... No, 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 no. Ok, 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 ok. Ah, ya veo que hay comida. Ah, ya nos... Ah, ya nos curamos de la intoxicación, wey. No, wey, no, 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 no. Chinga, su madre. No, wey, no, 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 no. Es que tenemos que ir para allá. No, 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 no. Wey, no, wey. Es que, ¿cómo es eso, wey? No, es que eso no puede ser, wey. ¡Uy! Cada vez vamos de mal en peor, ¿cómo que estoy, wey? No, 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 wey. Ya no podemos ir para allá, wey. Qué pedo, wey. No, wey. Es que, es que de verdad que así no se puede, wey. No mames. Campamento, ok. Ah, no. Cameret. A menudo tiene pedernal. Siempre tiene una fogata encendida, wey. Ok, bueno. Por lo menos, ya entendí, wey. Que cuando estamos intoxicados, wey. Cuando estamos intoxicados puede tardar un leve. Vale, puede tardar un poco, wey. En poder evitar la intoxicación, wey. Obtener tarea. Compradora de cebo, wey. Vale, 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 vale. No he encontrado ni siquiera un pinche charquito, wey. Para poder tomar lo que sea agua contaminada, wey. Y ya te lo digo. De alguna manera ya tenemos lo que es el filtro. ¡Nani! ¡Wow, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Wei! ¡Vuuh! ¡Wuuh! ¡No mames! ¡Qué chingados fue eso, wei! ¡No, no, 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 no! ¡Wei, wei, wei, wei! ¿No? ¿Esto no sirve para espantarlo? No, 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 no Perrito, 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 perrito No, 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 no Uy, uy, eso estuvo demasiado cerca, wey No, wey, no, 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 espera Wey, no mames como me lo quito de encima No, 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 no Oh, wey, es que siento que si me da en la madre, wey, me va a dar un... No, 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 no Espérate, espérate, men No, 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 wey, 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 wey Wey, no puedo subirme a la balsa, wey Oh, mira, 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 mira Igual de aquí, igual de aquí, wey Igual de aquí podemos hacer que se mate el solo, ¿no? ¿Eh? Ok, allá está, allá está, tranquilo Uh, uh, estuvo demasiado cerca, wey La pluma desapareció, wey, ya no puede tomar la pluma Dice que estoy hambrienta Pues es que ya lo sé que estoy hambrienta, compadre A ver, buscar No, wey, neta Tanto rollo para que estuviera vacío Ok Ok, buscar, wey, vale Otro pedernal, wey, no mames Vale, ven, buscar, buscar, wey Vale, vale Cacho mojoso, vale Llegale tú, pinche Chingado, wey Es que no sé si a qué pedo, wey No sé si me haga algo, wey Otro pedernal, wey No mames, wey Vale, vale, vale Usar fogata, wey Obtener carbón Vale, perfecto, wey Le vamos a dar aquí donde hay que sentarse Ok Ya tenemos, wey Ah, ya puedo Cuchillo, piedra, wey Oh, la penicilina No, wey No, 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 no Pero sabes que tarta de ceniza, wey Chinga su madre Necesitamos alimentarnos, wey No mames, una tarta De ceniza, wey Ni pedo, wey Si nos alcanza, wey Pues de una vez el cuchillo también, wey No estaría de más Vale Martillo de piedra Ok, base para la balsa Todavía no podemos construir cinco Nos pide tres de retoño de árbol Dos cuerdas Y un cuchillo de acero, wey Pero para el cuchillo de acero, wey Pues obviamente todavía no Necesitamos las tuercas Que ya teníamos unas Y las tuvimos que utilizar Para reparar la balsa, wey Oh, ahí está el piel de jabalí, wey Vale, ahí, wey Vale, supongo A ver, wey Vamos a ver si podemos comer, wey Vamos a ver si podemos comer ¿Qué? Requiere una fogata, wey Ahí está, wey Ahí está, wey Crear, wey Ni pedo, wey La necesitamos, carnales Supongo que ya debe de estar acá en la mochila Y deberíamos de tener dos, ya, wey Ni pedo, wey No tiene mucho sabor Pero dura mucho tiempo Nos da veinte, wey Oh, genial, wey No mames, wey Ya tenemos sesenta y seis, wey Por lo menos para aguantar un poco Por lo menos para aguantar un poco, ¿no? Ustedes cómo ven, wey La neta, me dan ganas de ir por el pinche jabalí, wey Sí, para ver la posibilidad Madera vieja, wey Me dan ganas de ir por el pinche jabalí, wey Ya se nos está acabando el día Se viene la noche, de hecho, wey Me dan ganas de ir por el pinche jabalí, wey Y a ver si podemos hacer que él solo se den su madre, wey Aquí De hecho, ahí hay agua Uy, wey, acá está, acá está, acá está Ah, si no es pendejo Oh, no le pasa nada No le pasa nada, wey No le pasa nada Ok, ok Wey, necesito la maldita agua, wey Y me imagino que puedo Beber, uy Ok Ay, hijo de la chingada, wey No mames Espérame, 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 espérame Ok, ya se fue Perfecto Creo que es momento De poder ocupar, wey Se supone que debería de tenerlo Que es el cuchillo, ¿no? ¿O por qué no tengo el cuchillo, wey? Ok Ok, tenemos una cuerda y ni pedo Necesito el cuchillo, wey Se supone que ya deberíamos de tenerlo, ¿no? No mames ¿En serio no tenemos el maldito cuchillo? Ah, sí, aquí está Ok, genial, wey Se supone que está en el 1 No En el 3 No Acá No, wey, tampoco, wey ¿Dónde está el maldito cuchillo? Una herramienta básica Funcional para hacer trampas simples Y despellejar animales Y luego Y... ¿Pero cómo lo utilizo? ¿Qué pedo, wey? No mames O sea, ya tengo el cuchillo Y luego Wey, ¿es que es en serio? Me pregunto si podré darle en su madre Ah, ok, ok, ok Vale, wey Vale Pues creo que nos vamos a tener que ir, wey Creo que nos vamos a tener que ir, wey Porque de alguna manera No encontramos nada De alguna manera Pues no encontramos nada, wey Retoño de árbol Y realmente ese, wey Nos puede dar en la madre, wey No mames, wey Vale Ya no tenemos aquí nada Que podamos usar Usar fogata Bueno, no La fogata creo que no tiene caso Por ahora ¿Qué tenemos allá de aquel lado? Eh... Tenemos aloe Perfecto Tenemos aloe Muy bien Pues bueno Yo creo que Eso ya Yo creo que es todo lo que podemos adquirir, wey La verdad es que Tenemos que dormir De hecho, wey Vamos a regresar a lo que es la... La... La balsa, wey Vamos a regresar a la balsa Uy, 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 uy No mames Todo por andar viendo acá Para reparar la balsa, wey No mames Ok, pues básicamente No encuentro nada Vale What, wey No mames Es que se ve... Oh, no, no mames No, no, no mames Ya, wey Así de rápido Pero estamos mojados, wey Estamos mojados Y necesitamos Secarnos, wey Pero aquí en el mapa No me aparece nada, wey O sea, en el mapa No me aparece algo No, wey Luego ve, wey No, wey Y luego Ok Entrando reserva Puerto Garza, wey Región 2 de 10, wey Wow Oh No mames Ok, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Uh, 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 uh Oh, oh, eso estuvo demasiado cerca, wey No mames Vale, 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 vale Necesitamos encontrar, wey Ok Ok Ok, a 178 metros, wey Vale, wey A 130 Es algo complicado Manejar la balsa, eh Confío O sea, no es así como Que cualquier cosa, wey Vale, primero vamos A esta zona de aquí, wey Mal equipada ¿Qué? ¿Por qué? Siena gasolitaria Naturaleza salvaje Pocos suministros Ok Oh, mira, 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 mira Gasolina Este, wey Llenar frasco, wey Ahí estamos Perfecto, wey Agua limpia, wey Eso está genial, wey Estamos mojados, wey Y es que Diente de león Ok Diente de león, wey Diente de león, wey Ahora tenemos yuca, wey Oh, aquí está perfecto, wey Aquí perfecto para dormir, wey Puta, pero bueno Bueno, sí, mejor sí, wey Vamos a dormir Vale Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, chicos La verdad es que andamos Así como que ando Super madreado Vamos a comer rápidamente Lo que nos queda, wey El otro de este De ceniza, wey Ni pedo Tenemos que comerlo, wey Ni pedo Vale Y necesitamos Una fogata, wey Pero bueno Pues bueno, confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Y pues bueno Si te ha gustado Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que Ayuda bastante Y pues bueno Si no estás suscrito A mi canal Pues te invito A que te suscribas Como vi Que esperas que no te suscribes Y bueno Ya sabes Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los próximos gameplays O ya sea bien O ya sea bien De los próximos directos Que estaremos subiendo Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su fish En la alja derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y también recuerda Seguirme en mi canal De fish Que es donde normalmente Suelo hacer Todos los streams ¿Vale? Así de que Nos vemos chicos Bye bye No mames No mames No mames